En un momento donde las drogas acechan, la prevención se vuelve muy importante y esto es lo que busca el programa DARE impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública. Este martes los niños de sexto de la Escuela de Tierra Prometida se graduaron de este programa que se brindó por varias semanas en este centro educativo del Cantón. También aprendimos a no tener miedo, a no tener miedo, a decirle no a las drogas, a reportar el bullying o a cosa escolar y la verdad me gustó mucho. Bueno ya nosotros que vamos al colegio es como tomar distintos caminos, uno va a ir ahí verdad, uno dice que uno va con todo verdad, uno va con todo pero siempre van a haber caminos que uno lo van a desviar, así que hay que decir no a las drogas. Y es que son varios los años que este programa DARE se aplica en esta institución educativa, así como otras en diferentes zonas de Pérez Celedón. Seis años ya, seis años de estar en el programa DARE y seis años de estar trabajando en esta escuela, que son de atención prioritaria, entonces tenemos esta, tenemos la de Cocorí y tenemos la de Ida Jorón, que son atención prioritaria, entonces todos los años hay que venir. Uno de los más satisfechos con este tipo de iniciativas es el director de la Escuela de Tierra Prometida, Walter Rodríguez. Los jóvenes de sexto están cerca de ingresar al colegio y pueden llevar un mensaje de prevención a su comunidad y a sus futuros compañeros. Creo que es una necesidad, realmente es una necesidad que todas las escuelas y sobre todo los estudiantes de sexto nivel reciban esa información de parte de la fuerza pública, porque es información importantísima para la vida de ellos, para el futuro de ellos. El momento que vive Costa Rica obliga a realizar este tipo de programas con más irregularidad y más cantidad. Sabemos que estamos atravesando momentos muy serios, los vemos mucho en las noticias y en realidad se trata de muchas personas que han tomado el mal camino, pero tenemos una esperanza puesta en los estudiantes de primaria, que es lo nuestro, ¿verdad? Y esa esperanza en los niños de sexto, sabemos que ese mensaje va para sus corazones, para sus vidas y que les va a ayudar a tomar una decisión importante en algún momento de la vida. De esa forma estos futuros ciudadanos van a estar cambiando la situación un poco y mejorando la ciudadanía. Desde la fuerza pública ven como muy importante que los jóvenes aprovechen el programa DARE. Para mí, demasiado importante, o sea, para ellos es súper importante la información que reciben, empezando por la información que ellos están recibiendo por parte de un policía que es diferente a que se la dé un maestro, ¿verdad? Se la está dando un propio oficial y aparte de eso, el recuerdo que ellos van a guardar toda su vida, ¿verdad? El programa DARE es algo que no se olvida. El próximo jueves se realizará otra graduación de este programa en la Escuela de Pedregos. ¡Gracias!